El PSOE de Andalucía quiere que el PP firme ante notario que no pactará con Vox. Muy nerviosos están los socialistas para llegar a reclamar este tipo de cordón sanitario. Por su parte, Feijó, que sigue renegando de los de Abascal, cree que los socialistas gobernarían con Macarena Blona. Vox es a día de hoy la novia más fea, pero todos son conscientes de que es posible que alguien tenga que bailar con ella. Los ciudadanos están curados de espanto y saben que lo que se promete en campaña, poco o nada tiene que ver con lo que luego ocurre cuando hay que gobernar. Esta noche comienza una campaña que marcará el futuro político de casi todos los partidos. Aquí arranca Cuestión de Prioridades. ¿Qué tal están? Buenas noches. Casi 5.000 castellanos y leoneses han abandonado las listas del paro en el mes de mayo. Dato buenísimo el que hoy arrojan las oficinas de empleo, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Hacía 14 años que no se registraban estas cifras en las que el paro baja en todos los sectores y en las nueve provincias. Las administraciones, como era de esperar, sacan pecho y se atribuyen el éxito, pero el debate político del día está en unas declaraciones de Alberto Núñez Fijó en las que acusa al gobierno de maquillar estos datos. Ahora lo analizaremos con los tertulianos y también abordaremos la campaña electoral que en unas horas empieza en Andalucía, donde el PP sigue ganando con fuerza en todas las encuestas, incluso la de hoy del CIS. Pero no todo es política, en cuestión de prioridades. También a veces nos gusta abordar temas sociales y por eso esta noche vamos a entrevistar a una mujer que está abanderando un proyecto europeo que busca acabar con la historia silenciada de las mujeres en muchas disciplinas. Mañana presenta esta iniciativa en Salamanca y será una charla muy interesante la que mantengamos con ella. Los que han conversado largo y tendido esta mañana han sido los presidentes de Castilla, León y Madrid. Mañueco y Ayuso han coincidido en la buena relación de vecindad entre ambos territorios y han destacado la gestión económica de ambos gobiernos. Rúl García Riboto, buenas noches. Buenas noches, José Luis. ¿Qué más han dicho Alfonso Fran de Mañueco e Isabel Díaz Ayuso? Pues todo han sido alabanzas de Mañueco Ayuso. El presidente de la Junta ha hecho una defensa férrea de la presidenta de la Comunidad de Madrid diciendo que frente a aquellos que se dedican únicamente a inyectar veneno en la política española está la presidenta de la Comunidad de Madrid que ofrece eficacia y solvencia. Por su parte, Ayuso ha destacado que ambas comunidades son aliadas. Y que en el último año, tanto Madrid como Castilla y León han ofrecido estabilidad y prosperidad con gobiernos de libertad. Trabajamos para ser junto a la Comunidad de Madrid donde más fácil y más barato sea abrir y mantener una empresa. Hemos demostrado que hay otro modelo a la España en sepia del siglo XIX que pretenden construir desde el gobierno con sus terminales mediáticas. Bueno, y mientras vemos esta cordialidad entre gobiernos autonómicos, la guerra ha estallado entre la Junta de Castilla y León y el gobierno central por el cierre de la fábrica de Siro en venta de baños en Valencia. Sí, porque hoy la ministra de Industria ha recriminado a la Junta de Castilla y León, que es la gran ausente en este conflicto. De hecho, se ha quejado de que hasta este momento no ha tenido ningún contacto ni con el nuevo gobierno ni con el consejero de Industria, con Mario Beganzones. Además, Maroto ha defendido que el gobierno lleva trabajando un tiempo para evitar la quiebra de la empresa, pero el portavoz de la Junta ha respondido a estas acusaciones. Carriedo asegura que Reyes Maroto está utilizando el cierre de Siro para hacer oposición. En este trabajo que estamos haciendo desde el gobierno, el gran ausente es la Junta. Yo no he tenido ninguna interlocución con el nuevo gobierno, no he tenido ninguna interlocución tampoco con el nuevo consejero de Industria. En los temas de crisis empresariales siempre hay dos posiciones distintas. Las de las administraciones públicas que nos dedicamos a ayudar, a apoyar, a salvar empresas y a poner soluciones encima de la mesa. Y a aquellas otras personas que aún teniendo responsabilidades institucionales sobre la materia, lo que buscan es algún tipo de ventaja política. Nosotros somos de los primeros. Bueno, vamos con otro encontronazo. Como decíamos al principio, muy buen dato el del paro del mes de mayo, tanto en Castilla y León como a nivel nacional. Pero el que no se cree mucho estas cifras es el presidente del Partido Popular. ¿Qué ha dicho Alberto Núñez Fejo? Por lo que ha señalado en una entrevista radiofónica el líder del PP, es que los datos están maquillados por los contratos fijos discontinuos. Afirma Fejo que nos encontramos ante una situación de precariedad indefinida. Para el presidente Popular, a pesar de las estadísticas, España sigue siendo el país con más paro de Europa. Lo que antes era un contrato atemporal y por tanto estaba en el paro, ahora es fijo discontinuo y no computa en el paro. Y no estamos hablando de 50.000, de 60.000, de 70.000. Estamos hablando de más de medio millón 750.000 parados que no computa en el paro porque se llama ahora fijo discontinuo. Bueno, al gobierno no le han gustado nada estas palabras y tanto la ministra portavoz como la vicepresidenta Yolanda Díaz han cargado duro contra el presidente del PP. Sí, se le ha visto muy seria a la ministra de Trabajo cuando le han preguntado por estas declaraciones del presidente del PP. Para Yolanda Díaz son una aberración y las ha calificado de muy graves. Dice la vicepresidenta que Fejo no está preparado para gobernar y le aconseja que se asesore más. La ministra portavoz cada vez ve a Fejo más semejanzas con su predecesor. Me parece una aberración las declaraciones que ha hecho el señor Fejo y además me preocupan. Creo que no está preparado para gobernar. Me preocupa que alguien que ha gestionado una comunidad autónoma durante 13 años y que además es jurista desconozca un contrato laboral que lleva en nuestro país con nosotros en nuestra legislación desde hace 25 años. No he tenido oportunidad de escuchar esas declaraciones pero le puedo asegurar que no me sorprende mucho porque es verdad que se ha cambiado de liderazgo en el Partido Popular pero el señor Fejo cada vez se parece más al señor Casado. Nada nuevo. Bueno, pues vamos a hacer un primer análisis de esos datos del paro que conocíamos hoy en el mes de mayo. Para eso tenemos a nuestros tertulianos como cada noche. Ignacio Col, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, encantado. Arantxa Jiménez, que la echaba yo mucho de menos. Hacía tiempo que no venías por aquí. Bueno, encantado de que estés otra vez. Gracias, encantada de estar. Y Alfredo Fernández, ¿todo bien? Muy buenas noches, muy bien. Bueno, una primera valoración de estos datos del paro que hemos conocido en este mes de mayo. ¿Son positivos en principio? Pues sí, a ver, son positivos porque hay cuestiones que todo lo que sea mejorar el número de personas que se encuentran en desempleo es positivo. La cuestión es que se deben abordar las cuestiones con mucho más rigor. La ley 32-2021, que se aprueba el día 28 y que entra en vigor el 30 de marzo, es una ley que en esencia lo que hace es reducir el número de contratos a dos. El contrato indefinido y el fijo discontinuo. Eso, para que cualquier telespectador lo entienda, significa que, por ejemplo, ese camarero que trabajaba en una comunión en el mes de mayo, le hacían un contrato temporal para trabajar los dos fines de semana del mes de mayo puntuales en los que él trabajaba. ¿Qué sucede ahora? Que al eliminarse ese contrato, pues pasa a ser fijo discontinuo, es decir, él trabaja en ese restaurante con un contrato de fijo discontinuo, sigue trabajando lo mismo que trabajaba cuando tenía un contrato temporal, es decir, los dos fines de semana, y por tanto su situación laboral en el fondo es la misma, lo que ha cambiado es su tipo de contrato. Y si se le computa o no se le computa, como parado. La ministra ha dicho una cuestión, en mi opinión un poco demagógica, claro que el contrato de fijo discontinuo ya existía, pero me he ido a ver el dato del mes de mayo del año pasado y se hicieron aproximadamente unos 10.000 contratos de fijo discontinuo, mientras que en este mayo se han hecho 575.000. Creo que es evidente que lo que ha habido es una sustitución de una modalidad de contrato temporal, por otra, que si bien se llama indefinido, si bien da la apariencia de fijo, es exactamente la misma situación desde la perspectiva del trabajador. O sea, que coincides de alguna manera con lo que decía Alberto Núñez Feijó, es un maquillaje... Alberto Núñez Feijó se ha quedado corto porque, en mi opinión, todavía no estamos empezando a ver realmente los resultados de esta reforma, pero creo que son absolutamente desacertados y ya empieza a haber muchos trabajadores que evidentemente ahora le van a renovar un contrato y como se les tiene que hacer indefinido, se les está diciendo que no se les va a renovar, porque no quieren hacerse indefinido y prefieren coger otro tipo de trabajador que, además, para la empresa probablemente también sea igual de perjudicial, porque no tienen la formación y la experiencia que tenía el antiguo. Entonces, creo que son muchos más los contras que los pros en esta reforma. Ignacio Lancha. Yo creo que Núñez Feijó ha perdido una buena oportunidad de ponerse a favor de obra, porque los datos son buenos, se mire por donde se mire. Son datos, al final, el pensar que hay 100.000 personas que han encontrado trabajo en España en el mes de mayo, 5.000 en Castilla y León, son datos muy buenos que no deberían cuestionarse. Otra cosa es la forma de contarlos, como ha explicado muy bien Alfredo, que puede ser más o menos cuestionable. A mí lo que me sorprende es una cosa. Bueno, primero, da la impresión de que le molesta, y eso yo creo que va en contra de él, que le molesta que esto sea una buena noticia. Y luego hay otra cuestión. Yo he estado viendo las declaraciones de Alfonso Fernández de Mañueco y de la directora general de Empleo de la Junta de Galicia, y han hablado en términos positivos de estos datos. No entiendo cómo una cosa que funciona en Castilla y León, y que entienden que se computa de manera positiva en Castilla y León y en Galicia, no le va a llevar a Núñez e Ijo. Se ha metido en un pequeño charco, entonces, el presidente del PP. A mí, sinceramente, me parece una... No voy a decir una afirmación gratuita, pero me parece muy necesario decir que los datos están maquillados, que hay matices. Bueno, pues yo no voy a decir que no los haya. Y luego yo creo que todos los que nos hemos movido en este mundo y hemos manejado las estadísticas, también sabemos que hay muchas formas de ver las estadísticas y de interpretar las estadísticas. Que los números son los que son, sí, pero si lo enfocas por abajo, por los que menos, por los que más... O sea, luego hay maneras de enfocar este tipo de informaciones. Dicho lo cual, a mí no me gusta por propia... Bueno, pues por mi forma de ser, que estemos en este momento en la política, en una situación en la que todo tiene que ser horrible, aunque sea bueno. O sea, yo cuando las cosas son buenas, me alegro mucho de que las cosas sean buenas. Y luego, bueno, pues yo creo que también hay algunas bastantes incoherencias, porque España sigue siendo el país que tiene peores datos de paro de Europa. Pues si estos son los mejores datos en los últimos ocho, desde 2008, entonces todos los datos de paro que llevamos acumulados desde 2008 a 2022, que son un total de 14 años y que nos han tenido, supuestamente, entiendo, prácticamente, a la cola de Europa siendo mucho peores, no pasaba nada con ellos, no eran criticables, porque era... No, mira, esto... O sea, hay cosas que yo creo que no se sostienen. Los datos son buenos y los datos son buenos. Alegrémonos, entendamos que se está yendo por una senda buena, que hay cosas que habrá que seguir mejorando, que todavía hay 2.900.000 personas que están sin empleo en su casa, pero, hombre, es que yo creo que la evidencia es la que es, por mucho que al señor Núñez, hijo, le parezca mal, ¿no? Pero... Ofe, no sé si quieres matizar algo. Sí, a ver, sobre todo porque es cierto que cuando los resultados son buenos, evidentemente, pues la Junta de Castilla y León, o la Junta de Galicia, o el País Vasco, van a disputarse con el Gobierno Central a atribuirse quién tiene el mérito de esa bajada, y todos, evidentemente, cuando el resultado es positivo y baja el paro, pues todos hablan bien de esa realidad. Yo la cuestión es que creo que en España, la cuestión laboral es nuestro talón de alquiles, siempre ha funcionado mal, las reformas que se han hecho nunca han sido acertadas, y esto, en mi opinión, va a hacer que continuemos en una senda donde no hay absolutamente ninguna mejoría real. ¿Por qué? Porque yo a lo que me refiero es que al final nosotros podemos opinar, podemos hablar, fijo lo mismo, probablemente todos tengamos una parte de razón, tengamos una parte en la que no tengamos ninguna razón, pero el señor que le han contratado para esta boda que ponía yo de ejemplo, se encuentra que con un tipo de contrato trabajó dos fines de semana en el mes de mayo y que este año ha trabajado dos fines de semana en el mes de mayo. La diferencia es que en el mayo del 2021 computaba como parado y en mayo de 2022 no computaba como parado. Más allá de la cifra de si hay más paro o hay menos paro, si está maquillado o no está maquillado, la realidad del trabajador, que se supone que es el verdadero protagonista de las políticas que se hacen para reformar el estatuto laboral, no nota ninguna mejoría porque realmente no ha cambiado nada y en algunas cosas, insisto, creo que veremos resultados de que esta ley va a ser perjudicial para el empleo. Bueno, hablábamos de los fijos discontinuos, pero hay otro tipo de personas que sí que han encontrado empleo sin ese tipo de contrato fijo discontinuo, o sea, tampoco lo focalicemos todo en los fijos discontinuos, porque también ha habido una subida de los contratos indefinidos, que no tienen las características de los fijos discontinuos, y hombre, o sea, por eso digo que al final todo se puede ver desde muchos prismas y la ideología nos hace ver las cosas de una manera o de otra y a veces verla de manera muy sesgada y de manera muy limitada también. A ver, ¿desde qué prisma veis este encuentro que han mantenido hoy Mañueco y Ayuso en Madrid con empresarios de la Comunidad de Madrid? El presidente de Castilla y León ha dicho que quiere convertir a la Comunidad en un segundo Madrid, en un vivero de empresas que todas se le den facilidades, como está haciendo la Comunidad de Madrid, rebajas fiscales. Alfredo, ¿tú conoces Madrid, porque trabajas mucho allí? ¿Crees que es un buen referente la Comunidad de Madrid en este sentido? Yo creo que es el mejor referente. Creo que especialmente en los últimos 10 años el dinamismo económico que genera Madrid, además con una actitud muy abierta, es decir, las relaciones de la Comunidad de Madrid son excelentes con Castilla y León gobernando el PP, pero son excelentes con Castilla y La Mancha gobernando el Partido Socialista, es decir, en ese sentido creo que esa capitalidad de España se ejerce de una manera muy plural, es decir, más allá de los roces que pueda haber con los temas de Cataluña-Madrid, que bueno, pues eso, Madrid-Barcelona, que al final es un roce natural y lógico, Madrid en ese sentido creo que es bastante solidaria con el resto de autonomías. Me alegra mucho además que Mañueco en cierta medida ha cambiado un poco su actitud en relación a Madrid, porque hace dos años no tenía esta relación tan estrecha y tan volcada en buscar sinergias, y desde luego yo creo que es una alianza natural, porque bueno, yo creo que cualquier castellanero que vaya a Madrid pues siente que Madrid es su comunidad autónoma, aunque cuando un madrileño viene aquí, es decir, Ignacio, tú has vivido en Madrid también bastante tiempo. Sí, 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 me parece muy bien, yo me alegro de que se den estas relaciones, de que sean buenas, a mí la conferencia de presidentes que es algo que se ha cuestionado en muchas ocasiones en España, si eso valía para algunos siempre y me ha parecido que es un foro importante para reducir tensiones y para resolver problemas, en el caso de Madrid con Castileón hay una cuestión bastante obvia, la conexión de Segovia y de Ávila, que son los más cercanos, requiere de que esas dos administraciones funcionen en sintonía. Me parece fenomenal, yo también creo, también creo, que a Mañueco le interesa acercarse a una persona emergente en el Partido Popular y con mucha fuerza, como es Isabel Díaz Ayuso, que además ha obtenido unos resultados electorales hace un año muy buenos, por lo tanto, al margen de ese asunto está la parte política que me parece que es una jugada del presidente Mañueco en clave también del partido. Bueno, ahora hablaremos de la campaña en Andalucía, allí el señor Moreno Bonilla no ha mantenido ningún encuentro común o conjunto con Isabel Díaz Ayuso en esta pre-campaña donde creo que Isabel Ayuso ha estado tres o cuatro veces por Andalucía y nunca ha estado el presidente, no sé si esto tiene alguna interpretación, es una campaña muy estudiada la de Moreno Bonilla, en cualquier caso, Arantxa, ¿qué te parece el modelo madrileño desde un punto de vista económico? Bueno, a mí, a ver, yo reconozco que yo cuando oigo esta famosa frase que es la panacea para mucha gente y bueno, en cierta medida lo entiendo, pero que está en boca de todos los políticos o de gran parte de los políticos cada dos por tres de las bajadas de impuestos, a mí se me encienden todas las alarmas, porque bueno, hablando siempre como hablamos aquí en términos generales y que a todos nos gustaría pagar menos impuestos, indudablemente, ¿cómo se pagan? ¿Cómo se pagan estos hospitales a los que vamos luego a operarnos cuando nos pasa algo? ¿Cómo se paga la universidad pública? ¿Cómo se pagan los colegios? ¿Cómo se pagan las residencias donde están las personas mayores dependientes, ultradependientes? ¿Cómo se pagan los centros en los que atendemos a las personas con discapacidad? ¿Cómo se paga todo eso? Esta es mi pregunta. O sea, bajada de impuestos, yo como ciudadana, contribuyente, maravilloso, pero hombre, hay que tener un cierto sentido de la lógica. Todo lo que sea, ayudar a que los procesos para creación de empresas sean rápidos, eliminar burocracia, todo lo que sea, facilitar procesos, para mí, fantástico, pero a mí el tema de los impuestos, o sea, me parece el colmo del populismo y una estafa, porque al final lo que no puede ser es tener las dos cosas a la vez, que es pagar muy pocos impuestos y tener unos servicios públicos maravillosos. Esto es imposible. Bueno, aquí en este caso son rebajas fiscales, ¿no? A las empresas. Sí, yo aquí sí me gustaría discrepar profundamente, porque no creo que el sistema educativo de Castilla y León o de Madrid, que está a la vanguardia, sea peor que el de Valencia o el de Cataluña, ni creo que la sanidad de Madrid o de Castilla y León sea peor que la de Valencia y la de Cataluña. Digo esto porque Valencia y Cataluña tienen los tipos impositivos más altos de España y Castilla y León y Madrid los más bajos. Luego, no hay una correlación necesaria en que la existencia de más tributos significa que tengas mejores servicios públicos. En el caso de Madrid y Castilla y León se acredita, es decir, no es un año de manera casual, es de manera reiterada que año tras año el modelo educativo de Castilla y León y de Madrid lideran todas las encuestas o todos los informes de PISA o todos los estudios que hay y por lo tanto creo que igual que puede parecer demagógico el argumento que tú has dado respecto a Isabel Díaz Ayuso, yo creo que también a mí me resulta demagógico el decir que menos impuestos implican menos servicios porque creo que la realidad... No, menos impuestos significa menos ingresos por una cuestión lógica. Menos impuestos no significa menos ingresos. De hecho, Madrid tiene impuestos muy bajos y es la comunidad que más recauda. Luego, no necesariamente hay una correlación... ¿Y de dónde lo recauda? Hombre, por la recauda especialmente de ciudadanos a través del IRPF, el porcentaje que lo corresponde a través del IVA, a través de las empresas y a través del impuesto de sociedades por los beneficios y dividendos que dan las empresas mercantilas. La verdad que yo creo que no es comparable a Alfredo. Al final, una comunidad como Madrid o incluso la Comunidad Valenciana o Cataluña son muy distintas de Castilla y León. El esfuerzo que hay que hacer en Castilla y León para llevar la sanidad a los casi mil municipios que hay aquí no pueden hacerlo en un sitio como Madrid que tiene 200 municipios y que son mucho más grandes y que lógicamente con un hospital son capaces de abarcar más... Y en la educación ocurre lo mismo. Es decir, aquí seguramente hace falta más dinero para prestar esos mismos servicios. Sí, pero con cinco puntos menos de impuestos en el IRPF Castilla y León respecto a Valencia creo que tenemos mejor sistema educativo, tenemos mejor sistema sanitario a pesar de todas las cuestiones que efectivamente como bien señalas hacen que en Castilla y León encima sea más complicado. Pues imagínate esa zona tuya de Bejar, Candelario que casi es el último pueblo lo lejano que está, ¿verdad? Bueno, vamos a cambiar de asunto. Estamos nada, dos horas de que arranque la campaña electoral en Andalucía. Unos comicios que van a ser clave para lo que va a ocurrir en el mapa político español a partir del 19 de junio. Todas las formaciones políticas y sus líderes se juegan mucho en estas elecciones sobre todo los dos grandes partidos PP y PSOE lo que es lo mismo Alberto Núñez Fijó y Pedro Sánchez. Las últimas encuestas dan como ganador indiscutible al candidato popular a Moreno Bonilla seguido del PSOE y como tercera fuerza a Vox. El partido Macarena-Lona tiene todas las papeletas de ser la llave aunque el PP sigue marcando distancia. Vamos a ver la última encuesta publicada hoy la del CIS donde el PP supera en escaños a todos los partidos de la izquierda. Cruz, ¿cómo quedaría el reparto en el Parlamento andaluz? Bueno, pues según el CIS Juan Manuel Moreno obtendría sin lugar a dudas la victoria en estas elecciones. Se haría con entre 47 y 49 escaños, es decir, quedaría a tan solo seis diputados de la mayoría absoluta. Con respecto a los anteriores comicios PP prácticamente duplicaría sus votos y atención porque tal y como recoge el sondeo ganaría en todas las provincias de Andalucía incluso en feudos socialistas como Sevilla. El PSOE se mantendría igual entre 32 y 36 escaños. Hundimiento de ciudadanos de 21 diputados pasaría a entre uno y tres. El partido que sube es Vox se haría con más de 17 escaños mientras que la coalición de izquierdas por Andalucía obtendría entre nueve y diez y la formación de Teresa Rodríguez también perdería presencia en el Parlamento andaluz de 17 diputados se quedaría con dos. Esta fotografía en la que Juan Manuel Moreno podría gobernar en solitario siempre y cuando se dará si Vox se abstiene aunque bueno esta misma semana escuchábamos a Jorge Buxade decir que ellos quieren entrar en el gobierno andaluz y que no van a regalar sus votos. Bueno por su parte Núñez Fejo no solo no quiere gobernar o que su partido gobierne con Vox sino que ha llegado a insinuar hoy o a decir claramente que el Partido Socialista sí estaría dispuesto. Sí así lo ha dicho esta mañana en Onda Cero el presidente del PP se aleja del partido de Abascal ha afirmado incluso que Vox se presenta contra el PP y ojo porque ha sorprendido con una insinuación Feijón no descarta que PSOE pueda pactar con Vox. No sé si Vox va a gobernar con el Partido Socialista pero el Partido Socialista en mi opinión estaría dispuesto. Esto de que no podría dormir gobernando con Podemos es una frase histórica por lo tanto tenga usted cuidado porque no vaya a ser que en algún momento esto puede ocurrir. Probablemente vos no quisieras gobernar con el PSOE ahora que el PSOE haría asco gobernar con Vox pero usted yo tengo mis serias dudas. Los que dan un paso más en el cordón sanitario a Vox es el Partido Socialista el candidato Espadas. Cuéntanos Ruth qué es lo que le ha propuesto al Partido Popular. Bueno pues te voy a contar la propuesta de Espadas a Moreno es una cita en la notaría el primer día de campaña. Le ha propuesto el candidato socialista al Popular firmar los dos que la ultraderecha ni agua así mismo lo ha dicho afirma Espadas que así cambiaría el escenario político luego ha añadido que sabe que esa posible firma no se va a dar porque en el caso de que Moreno necesite pactar con Vox lo va a hacer. Por cierto esto de ir a la notaría no es nuevo en Andalucía porque las anteriores elecciones en las del 2018 Juanma Moreno se comprometió en una notaría en Córdoba que no iba a pactar con el PSOE que negocio para los notarios les dan los políticos vamos a volver a Castilla y León las palabras polémicas del vicepresidente de Vox del vicepresidente de la Junta de Juan García Gallardo cuando se refería a una procuradora socialista con discapacidad física parece que van a volver a ser protagonistas en el pleno de la próxima semana sí porque PSOE va a pedir en el pleno que se repruebe al vicepresidente los socialistas califican de trato vejatorio las palabras de Gallardo a Noelia Frutos que el presidente de la Junta de Castilla y León don Alfonso Fernández Mañueco proceda a reprobar al vicepresidente de la Junta de Castilla y León por las palabras que dirigió de manera irrespetuosa en el último pleno a una parlamentaria de esta cámara compañera del grupo parlamentario socialista Noelia Frutos bueno y el que no deja de sorprender cada vez que habla es José María Aznar hoy en una entrevista al confidencial ha criticado duramente al que fuera su discípulo Pablo Casal sí porque para Aznar tal y como ha dicho en esa entrevista la vida política se tienen oportunidades ha puesto un ejemplo se ha puesto de ejemplo al mismo dice que cuando salió de Castilla y León lo hizo con una mano delante y otra detrás y aunque era quien más popularidad tenía aún así se la jugó luego ha añadido y ahí es cuando entra la crítica al expresidente del PP Pablo Casado tenía todas las condiciones para triunfar pero fracasó su responsabilidad es total estas han sido las palabras de Aznar y nos vamos ya a tuitero y hemos preguntado por la polémica generada esta semana por las declaraciones de Javier Sánchez vamos a ver la pregunta ¿cree que el portavoz de Podemos debe dimitir tras acusar de prevaricación al gobierno por el contrato en la organización de la cumbre de la OTAN? la respuesta mayoritaria ha sido el sí el 80% están a favor de la dimisión muchas gracias Ruth bueno ¿qué os ha parecido esto que ha dicho Aznar? sorprendente ¿no? una persona a la que la ha cuidado tanto siempre y a la que digamos ha dirigido políticamente no sé si esto es hacer leña del árbol caído Arantxa bueno yo creo que esto demuestra dos cosas que que los expresidentes a veces tienen un problema de contención verbal importante y que deberían por mucho que en este caso hable del partido que por supuestísimo tiene todo el derecho igual tendrían que hacer un esfuerzo por no no sé por mantener una cierta imagen de hacer el leña del árbol caído es buena expresión y luego por otra parte yo creo que demostró una segunda cosa que es que en política pues hoy eres mi amigo y pasado mañana si te he visto no me acuerdo ¿no? esto es lo que quiere decir Aznar en el fondo que Pablo Casado tenía todas las condiciones para triunfar bueno dependiendo lo que entendamos por todas las condiciones para triunfar yo creo que hay que tener un partido que te apoye para triunfar creo que hay que tener unas capacidades para triunfar hacen falta muchas cosas y luego unas circunstancias que uno no maneja ¿no? y que tiene que ir actuando un poco de alguna manera entre comillas sobre la marcha pero bueno a mí las cosas de Aznar ya personalmente es que me sorprenden poco y creo que por mucho que se empeñe flaco favor en muchos casos flaco favor al país cuando las cuando las declaraciones y las acciones tienen que ver con lo que compete a este país y flaco favor para el partido cuando bueno pues cuando nos permitimos el lujo de decir esto en un momento además en el que pues es un tema que está cerrado ¿no? ya acabó la crisis pasó ¿qué necesidad hay de...? yo no sé si es muy vamos a decir sincero cuando dice que él se fue de Castilla y León con una mano delante y otra detrás lo que se fue a la plataforma nacional muy bien respaldado y en fin con una seguridad absoluta ¿no? de lo que podía pasar yo creo que en política y lo siento pero prácticamente nadie se va a ningún sitio con una mano delante y otra detrás la gente se va a los sitios con las cosas bien atadas porque si no la gente no se va a los sitios entonces bueno y además bueno ya luego esto es otra cuestión pero lo de ponerse uno de ejemplo a sí mismo de las cosas bueno pues forma parte también de esta personalidad yo creo que lo que dice José Luis dan el clavo es decir él cuando llega al congreso de Sevilla del año 90 que es cuando se acuerda con el poder del PP llega de la mano de Manuel Fraga que es el presidente fundador y eso no le ocurre a Casado 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 consigue el poder del PP a partir de unas primarias de las primeras primarias en el partido que dejaron mucho reguero de sangre entonces no es lo mismo a mí me parece un poco injusto pero como periodista debo reconocer que el titular es buenísimo que le ha regalado a los compañeros de Confidencial y por eso estamos hablando de eso aquí que debo decirlo no hombre me pasa un poco como a ti yo creo que cuando la cuando la etapa política pasa pues tú deberías pasar un poco también de este tipo de análisis sobre todo cuando además la relación era muy buena Casado fue el jefe de gabinete de Aznar después de ser presidente es un poco sorprendente pero también es un poco la chispa del periodismo este tipo de cosas vamos a hablar de Andalucía Alfredo tanto cordón sanitario tanta distancia con Vox tanto del Partido Popular como del Partido Socialista no provoca al final el efecto contrario este tipo de ataques de feos vamos a decir son los que hacen muchas veces sumar votos a Abascal en parte sí en parte sí a ver yo yo sí creo que y uno un poquito lo que habíamos hablado ahora de Aznar con independencia del fondo del asunto que comparto totalmente lo que se ha dicho creo que hay personas que ya de por sí hagan lo que hagan y digan lo que digan no gustan no caen bien sus mensajes se recepcionan se recepcionan mal eso es lo que sucede un poco con Vox o sea sé que estamos en un medio de comunicación especialmente esta televisión es plural hay cabida para todas las voces pero normalmente en televisión no hay cabida para todas las voces Vox sufre cierto maltrato en el ámbito de la comunicación en el ámbito de las encuestas he cogido el dato del CIS por ejemplo el resto de partidos políticos lo que está ocurriendo en Andalucía hay un arco esos arrinconamientos pero luego no existen las urnas quiero decir que luego hay cierta cierta separación la teoría de que cuando más se ataca Vox más votos consigue el CIS por ejemplo que no sé si lo hace si lo maquilla si se lo inventa si es real porque igual es un trabajo honesto y resulta que es que en las encuestas hay voto oculto pero el CIS en Castilla dijo que Vox iba a sacar 7 y sacó 13 es que de 7 a 13 el error es que es casi el doble lo que sacó Vox pero es que Sigma 2 dijo que iba a sacar 8 Bocento a través de Norte Castilla BC dijo que iba a sacar 9, 10 entonces al final se genera un estado de opinión que en cierta medida pues no coincide luego con luego con la realidad a mí del dato del CIS yo solo por una cuestión meramente sociológica no es en este caso opinión históricamente Andalucía ha sido una comunidad donde Vox ha sacado muy buenos resultados 4 puntos por encima de Castilla y León en Castilla y León se sacó un 17,8 la encuesta del CIS le da un 15,3 a mí se me antoja bastante complicado creer que el resultado de Andalucía va a estar por debajo del de Castilla y León o sea que tú crees que esos 6 escaños que ahora mismo necesita el Partido Popular va a necesitar más de Vox Yo creo que necesiten muchos más porque yo creo que el Partido Popular va a sacar menos y Vox va a sacar mucho más más allá de cómo vaya la campaña porque es verdad que luego hay que reconocer que el punto fuerte de Vox son las campañas electorales digo en general o sea digo hasta ahora la corta experiencia que tiene Vox en campañas es que las campañas tienden a beneficiarle y el primer beneficio es hoy porque hoy estamos hablando de una situación tremendamente absurda donde resulta que todos los partidos incluido el Partido Popular aparentemente parece que reniegan de Vox cuando en el fondo va a suceder lo mismo de Castilla y León todos sabemos cuál es el resultado final y el resultado final es que a priori solo hay que decidir si PP y Vox suman para tener mayoría o no y si lo tienen pues gobernarán juntos como están gobernando Castilla y León porque es verdad que Vox ha dicho claramente que aunque sean pocos votos que aunque solamente sea la investidura va a pedir entrar en el gobierno lo tiene complicado Bonilla eso de gobernar en solitario ¿creéis que cumplirá esa promesa que dijo hace unos días el presidente andaluz si no consigue un gobierno en solitario pese a este buen resultado que a día de hoy creo yo que firmaría el Partido Popular convocaría unas nuevas elecciones repetiría elecciones? A mí es que he llevado tan mal estas últimas repeticiones de elecciones en algunas comunidades a mí eso no me parece razonable tú te presentas a unas elecciones y te presentas con todas las consecuencias y si sacas buenos resultados y puedes gobernar en solitario gobiernas en solitario y si de antemano sabes que no vas a poder gobernar en solitario yo sé honesto y dilo que esto es lo que yo creo que falta honestidad o sea si este es el objetivo ya tenemos la experiencia de Castilla y León durante toda una campaña y una precampaña diciendo que no se valoraba no se barajaba a otro escenario que no fuera a gobernar en solitario cuando se sabía que era una opción Bonilla da un paso Bonilla da un paso más llega a decir que se repetirían las elecciones vale pero entonces lo que yo me pregunto es ¿qué tipo de respeto tienes tú por la ciudadanía cuando no consigues el resultado que deseas y decides convocar unas nuevas elecciones a ver si a la segunda lo consigo? me parece una falta de respeto a todo a la democracia a la ciudadanía absolutamente a todo tú te convocas a unas elecciones y con los resultados que saques tendrás que ver qué márgenes tienes para poder maniobrar y si no te gusta la maniobra con Vox que yo tengo mis dudas porque creo que es la maniobra más sencilla y más factible pues tendrás que barajar otras maniobras porque la gente te ha dado su confianza para que tú actúes de esa manera responsablemente y saques un gobierno adelante pero a mí me suena bueno me suena a mí me parece que es un poco pataleta infantil si no consigo gobernar en minoría convoco otra vez unas elecciones hombre un poco de respeto a la gente al final yo la sensación que tengo es que esto se ha convertido en un escenario en el que estamos ante una permanente obra de teatro pues a veces dramática a veces más ainete a veces más de todo tipo pero que todo cabe cabe todo tipo de afirmación cabe todo tipo de consideración mentimos abiertamente hay que dar titulares cada hora y hay que dar una cosa nueva luego está el ciudadano a la hora de votar es decir todo este tipo de cosas unos lo tendrán en cuenta otros no por supuesto que no pero quiero decir ya solamente el planteamiento de que si no consigo lo que quiero repetimos Ignacio ¿cómo ves la situación en Andalucía? a mí me da no debería debería obtenerme porque la última vez que estuve aquí que fue en enero dije que no veía a Vox en el gobierno de Castilla y León y tiene un vicepresidente y tres consejeros pero bueno voy a equivocarme otra vez o voy a o voy a intentarlo yo creo que sí que hay voto oculto o sea me da la impresión de que hay voto oculto hacia Vox como lo hubo hace muchos años al PP gente que le da cosa decir al encuestador lo que va a votar y que seguramente el porcentaje sea más alto como dice Alfredo de si que indica el CIS o que indican otras o que hoy hablaban muchos analistas políticos no sé si coincidir que están cambiando los patrones y que hay un trasvase de bloques de voto de la izquierda a voto de la derecha o sea que gente votante del Partido Socialista de toda la vida puede estar planteándose votar al Partido Popular incluso a Vox ya lo habrán hecho hace cuatro años seguramente o sea yo estoy convencido porque porque a nivel local digamos también eso se diluye mucho el tema ideológico y el tema ideológico en general no solo en España sino en Europa está descendiendo y está en los partidos yendo hacia otra cosa yo hay una cosa uno de los elementos que me parecen interesantes que quería traer aquí de las encuestas y es que en algunas de ellas aparece un elemento nuevo que es un partido de Samaja merece más no sé si os suena de algo en estos partidos que han surgido aquí Castilla y León es un poco el mismo asunto es decir que es posible que en algunos lugares por ejemplo Jaén que es la provincia con menor renta per capital de Andalucía y que posiblemente tenga un sentimiento de agravio están empezando a surgir esos localismos que hemos vivido aquí y que pueden dar juego a la hora de encontrar esa mayoría bueno puede ser la clave del éxito de Bonilla ¿cuál creéis que es? yo creo que es su gestión porque y a lo mejor esa moderación que tanto echamos en falta yo creo que la moderación no porque o sea no es por discrepar siempre con todos pero yo creo que Ayuso se ha visto que tiene un perfil especialmente aguerrido poco moderado y es la dirigente del Partido Popular que tiene mejor resulta con diferencia por lo tanto yo creo que prima más la gestión que realmente la actitud aquí en Valladolid hubo un alcalde histórico Javier León de la Riva que era un alcalde que ganó 24 años alcalde y no era un tío muy diplomático ni muy moderado pero sin embargo era un gestor que la gente apreciaba que estaba votando un señor que funcionaba bien yo creo que Andalucía estadísticamente bueno la estadística parece que ha mejorado mucho en este periodo y yo creo que la gestión es la principal bandera que tiene Juanma para poder conseguir un buen resultado yo si hago una puntualización si me dejas de estos años de gestión de este gobierno de coalición no sale igualmente bien para dos ciudadanos porque parte de la gestión por la que supuestamente se va a llevar el mérito y todos esos escaños Juanma Moreno es gestión de consejeros de ciudadanos que esto también hay que decirlo y ciudadanos no va a haber o por lo menos en el CIS que hoy ya no ha sido el de Tezanos hoy ha sido solo el CIS pues en ese CIS no viene reflejado el mismo éxito de la buena gestión pero ahí arrastra la marca no por supuesto pero en cualquier caso reconozcamos que si uno de los puntos por el que él va a lograr esa victoria es la gestión si entendemos que eso es así entendemos que parte de esa gestión es también de ciudadanos así es hablabas de León de la Riva voy a decir una cosa igual luego se me enfada cuando venga yo le hice una entrevista hace muchos años y la parte personal de esa entrevista el titular era odio dar besos a los niños y a los ancianos un poco ese perfil que decías tú que era una persona especialmente agradable ni simpática por la calle pero es verdad que la gente valoraba esa gestión no te me enfades a Javier pero ese titular está ahí nos vamos a publicidad a la vuelta vamos a entrevistar a Ana López Navajas ella es una investigadora una profesora de literatura que está llevando una labor una iniciativa muy interesante para acabar con el silencio de las mujeres en muchas disciplinas a lo largo de la historia no se lo pierdan las 10 y 12 minutos de la noche hoy vamos a contarles una iniciativa europea muy interesante y aún muy desconocida se trata de un proyecto educativo que lleva el nombre de Women Legacy que trata de acabar con la historia silenciada de las mujeres en el mundo de la cultura y de la ciencia es decir que rescatan el legado de mujeres en muchas disciplinas que nunca nos han enseñado los colegios y las universidades les doy un dato la presencia femenina en el contenido de los libros de texto en secundaria es solo del 7,6% hoy tenemos con nosotros a su principal precursora en España a su coordinadora ella va a presentar este proyecto mañana en Castilla y León lo va a hacer en Salamanca y desde allí nos escucha es la investigadora Ana López Navajas ¿qué tal? buenas noches buenas noches ¿qué tal? es verdad que si miramos nuestros referentes históricos son todos o casi todos masculinos tanto en la historia como en la cultura y la ciencia su proyecto trata de poner rostro y cara a muchas mujeres que han marcado hitos y que se han silenciado ¿a qué cree que se debe este desconocimiento? bueno es un proyecto común de mucha gente desde aquí lo hacemos desde la asociación del legado de las mujeres la consellería y varios socios pero este desconocimiento se debe básicamente a una digamos una estructura que permite o que facilita que no se les conceda ni se les reconozca las contribuciones que han hecho las mujeres me refiero a casos concretos no es que hablo en general me refiero a que no conocemos a casos como las clásicas Aspasia de Mileto o en Eduana una de las grandes figuras de la antigüedad o por ejemplo la primera teórica del cambio climático Eunice Food que se confunde con Tindal es decir hay toda una serie de hitos que al final consiguen distorsionar el relato cultural que tenemos y el relato social y eso es un inconveniente para todos mujeres y hombres todos somos víctimas de esa ausencia hay un ejemplo también que es bueno hablaba ponía unos ejemplos ahí pero bueno Mileva Marik por ejemplo fue una destacada matemática y la primera esposa de Albert Einstein actualmente existe un debate histórico científico en estos momentos sobre la posible coautoría de ciertas investigaciones entre ella por ejemplo la teoría de la relatividad que están atribuidas exclusivamente al que fuera su marido Einstein usted ha escrito un artículo sobre ella yo no sé si esto es un ejemplo de mujer eclipsada por un hombre sí es uno de los ejemplos clásicos es más es contemporánea por ejemplo de otra pareja los curí donde la participación del marido y el reconocimiento del marido dio otros resultados y facilitaron la carrera también de su esposa con Mileva Marik que participó en los tres principales artículos por los que Einstein después recibió el Nobel que trabajaron conjuntamente su trabajo no está reconocido y siempre está lleno de polémica muy enconada es un caso claro de una mujer dedicada a la ciencia y que bueno después de nacer su segundo hijo toda la dedicación a la ciencia desde luego se eclipsó porque el hogar y la absorbieron y por supuesto las relaciones con Einstein Einstein taponó por completo a su mujer sin embargo tuvieron una colaboración muy buena como queda reflejada en sus cartas en los primeros tiempos y parte de esas iniciativas el efecto fotoeléctrico y tal de ellas participó claramente Mileva usted habla de una visión androcéntrica en los colegios en los sistemas educativos todo ha girado en los currículos alrededor del hombre pero claro también hay una versión extendida y es que a las mujeres en el pasado no se les permitía estudiar prosperar intelectualmente y que por eso eran los hombres los que digamos han marcado más la historia ¿hay algo de cierto en esto? no sé si es un mantra es un es forma parte del prejuicio con el que enfrentamos todas estas producciones de las mujeres efectivamente las mujeres lo han tenido peor desde hace unos 5 o 6 mil años no antes eso es antes de ayer todo hay que decirlo y ellas han tenido menor acceso a un cierto tipo de educación menor acceso a la profesionalización menor acceso a los puestos de poder algo que también continúa ahora sin embargo ellas también han producido siempre otros géneros otras temáticas y otros intereses no podemos entender ni la historia ni la cultura si no contamos con ello porque nos proporcionan unas perspectivas completamente distintas que completan el panorama de lo que es la cultura y de lo que es el desarrollo social sin ellas todo se queda cojo por eso lo que pretendemos es completar una historia que está a la mitad llamamos androcéntrico porque tenemos un relato parcial aquel que cuenta las contribuciones de los hombres y desdeña la de las mujeres tengo ejemplos del tipo no sé atribuimos la ópera a Monteverdi y olvidamos a Cachini contemporánea suya que fue la que difundió la ópera antes se habló de Eunice Foote la primera que teorizó sobre el cambio climático Gilmaf Klin es el primer pintor abstracto no Kandinsky una de las grandes figuras de la antigüedad es en Eduana el primer escritor que tiene la humanidad las tablas de Kepler y Galileo pues se empezaron los dos pero las las completó su hermana Sofía Abrae va sumando una tras otra tras otra y de repente te das cuenta que estás frente a una historia distorsionada fraudulenta y por ejemplo se asombró mujer un hombre genuinamente interesado por el arte realmente va a tragar que cuando le enseñen arte no le hablen de fe de Galicia el 16 la que hace el canon del bodegón las grandes artistas framencas Clara Peters Rachel Ruiz Catalina von Jemesen ¿no? ¿realmente todo esto puede alguien interesado genuinamente en el arte la música la literatura aguantarlo? No parece que sería una visión incompleta algo distorsionado entiendo que ustedes quieren restituir el legado de las mujeres y que se le devuelva su protagonismo histórico eso es fácil implantarlo en el actual sistema educativo yo no sé cómo se están moviendo para desarrollarlo están en un momento inicial están teniendo contactos con comunidades autónomas con el gobierno bien lo que hemos planteado hay décadas ya de estudios que fundamentan muy sólidamente todas estas aportaciones en todas las áreas en el ámbito científico literario artístico filosófico de las mujeres pero claro todo eso no pasa a las aulas de forma que queremos educar para que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades pero las dejamos a ellas cojas ¿por qué? porque a quien no se le reconoce todas las aportaciones tiene menos valor social las mujeres eso que tú has comentado antes de los prejuicios de bueno como no han podido hacer nada pues ellas no han participado parece que tenemos que darles esta sabes algo así esto es con lo que queremos romper por eso estamos proponiendo desde el proyecto que es de ámbito europeo y tiene un alcance también europeo instrumentos de intervención en el aula que resulten fáciles de utilizar por el profesorado y también para las editoriales con ello trabajamos con biografías pero también con su propia obra y con actividades que van ligadas al contenido normativo Diana ¿se están encontrando muchos obstáculos entre el profesorado? no al contrario se muestra el profesorado se muestra asombrado de lo que desconoce muchas veces dice madre mía ¿qué estoy haciendo? porque se trata de eso hay veces que este desconocimiento pone en tela de juicio un poco la competencia docente dice estoy dando arte o música o literatura y no conozco todas estas autoras del barroco o no pues esto es nos pone un poco en entredicho por eso facilitamos las cosas estamos haciendo tres catálogos también bien de obras literarias musicales artísticas y cinematográficas de autoría femenina también para que sirvan a las administraciones para la gestión cultural porque hoy en día ciclos de cine los festivales de música exposiciones y sin querer tomamos el camino de ellos y las artistas actuales escritoras músicas tienen siguen teniendo menos posibilidades esto estudio tras estudio hay unos estudios que hace la asociación clásicas y modernas que ponen al día las mujeres en la música clásica en los festivales en los ensayos en la literatura y te das cuenta de premios de ediciones y tal como las cifras son menores pero la producción es igual o mayor le iba a preguntar Ana en qué momento esto no se ajusta le iba a preguntar en qué momento de la historia más reciente el sistema educativo y la sociedad en general empezó a integrar y a reconocer la labor de las mujeres en todas estas disciplinas pero me está diciendo que a día de hoy todavía no están digamos integradas sí no no lo están de hecho tenemos ahí los resultados por eso estamos con el proyecto los resultados de presencia femenina lo que nos hablan es de un discurso muy masculino un discurso que habla de hombres pero no que habla de todos y Ana ¿quién tiene la culpa? ¿Quién es el responsable? La humanidad somos todos ¿Quién es el responsable de que esto ocurra a día de hoy? Yo no sé si las editoriales en fin No el responsable es una digamos una costumbre una tradición cultural que la practicamos desde la universidad desde desde las aulas que la compartimos todo el mundo donde damos mayor hacemos mayor hincapié en las producciones de ello por ejemplo en el análisis de resultados a veces de las editoriales aparecía un siglo XX donde en literatura no aparecían dramaturgas ni poetas eso está alejadísimo de la realidad no tiene nada que ver con nuestro panorama literario no aparece nadie en el barroco un Lope Calderón un tiempo por ejemplo donde tenemos a Sor Juana Inés a María de Zayas a Ana Caro Catalina de Arauso Luisa de Carvajal y Mendoza Cristobalina tenemos a muchas de ellas no aparece ninguna y dices esto se parece a una estafa no da igual quien seas entonces esta tradición de quitar a la mujer a las mujeres del escrito de lo escrito y de presentarlas siempre como excepciones solas hay una hay otra que es lo que facilitan esto que has dicho no es que solo ha habido una o es que pensamos que siempre han estado ahí esa tradición que está muy bien asentada es la que hace que no podamos romper con un discurso tan sesgado tan distorsionado ¿Usted cree que esto es una podemos inspirar todo el mundo a tener una historia normal una cultura completa ¿Esto es una cuestión de género de feminismo de machismo o simplemente de falta de rigor académico? A ver esto es una cuestión de falta de rigor académico por supuesto ¿pero por qué? porque hay ahí una sociedad donde los hombres priman sobre las mujeres que ha favorecido todo esto por eso el impulso feminista de muchos estudios feministas es lo que ha proporcionado las claves para darnos cuenta y para devolvernos a todos ese patrimonio cultural que nos pertenece que hoy en día es una pérdida entonces debemos tener en cuenta que esto nos pertenece a todo el mundo que no tenerlo crea desigualdades a ellas ¿sigue existiendo esa idea de que las mujeres las niñas en su momento son de letras y que las ciencias y las carreras tecnológicas corresponden más al público masculino o eso ya está superado? o se lo pregunto de otra forma ¿seguimos educando diferentes a los niños que a las niñas? sí proyectamos diferentes expectativas bueno de hecho en el análisis las carreras donde las áreas donde menos representadas están son las tecnologías y la informática hoy en día también proyectamos menores expectativas sobre esto a las niñas y las educamos para ello incluso a aquellos que decimos no no si es que yo educo igual a mis hijas que a mis hijos no por eso cuando con 10 años ellas eligen vale o algo así que está muy bien y ellos no lo eligen y no quieren saber nada de informática decimos no no es que es lo que ellas han querido o no es para lo que las hemos educado a ellos y a ellas con eso que pasa que perdemos talento femenino para las ciencias y talento masculino para el ballet entonces tenemos que ser conscientes de que esa falta de referentes y esa socialización distinta básicamente nos está quitando talento a la sociedad y nos está impidiendo también ser más felices que es el hecho de tener cada uno de sus posibilidades que están aquí tomando notas algunos asienten otros no tanto bueno Alfredo pues 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 Ana yo hay cosas que comparto cosas que no es verdad que que yo creo que que en el mundo yo me dedico al ámbito jurídico y yo pienso en los grandes despachos de España y todos tienen un nombre de hombre quiero decir Arriguez era un hombre Uriar era un hombre Cuatracasa era un hombre no hay ningún gran despacho que lleve que lleve nombre de mujer existiendo excelentes juristas porque de hecho prácticamente ahora mismo pues el 60% de los jueces son mujeres el 60% de los notarios son mujeres y en los despachos abundo las buenas abogadas entonces yo reconozco que es verdad que existe probablemente una tradición vamos a decir histórica que ha hecho que que si es cierto que 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 en esos en esos en esos micro liderazgos haya una imposición del hombre sobre la mujer y que evidentemente creo que efectivamente es deseable que eso cambie sobre todo por el concurso de méritos que creo que es lo que debe primar el que sea de verdaderamente el mejor pues tendrá que sea hombre o sea mujer con independencia entonces esa parte estoy de acuerdo que hay que hacer que hay que hacer que hay que hacer cosas en la parte que 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 me gusta menos es que en ocasiones yo noto que hay personajes históricos que si son muy relevantes pero que que no gustan demasiado porque por ejemplo a mi se me ocurre que si preguntamos a los españoles quien es el rey más importante de España pues yo creo que probablemente Isabel de Castilla Isabel la Católica pues me atrevería a decir que sería él o Felipe segundo el que consideramos como rey más importante pero sin embargo Isabel la Católica recientemente en una entrevista he visto a alguien que es que ha sido este fin de semana por eso lo tengo como muy reciente que que no lo consideraba un referente como 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 feminista a tener en cuenta como como mujer a empoderar ¿no? esta palabra que se emplea tanto ahora entonces Isabel sí 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 entonces quiero decir que hasta dónde hasta dónde estas cuestiones suman más que restan porque hay algunas cosas que 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 ya te digo que 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 Ana estoy además encantado de haberte oído lo de lo de Curique y lo había lo conocía y es un hecho además histórico que absolutamente que corregir y habrá que explicar en los colegios que efectivamente fueron un hombre y una mujer con independencia quién aportará más los que son los verdaderos protagonistas del descubrimiento y no él o sea eso vamos por descontado que tiene que ser así pero claro al final en un recorrido histórico donde hablamos que hay un 7% hemos dicho en las referencias de mujeres en los libros de texto hay una parte en la que es verdad que hay un ocultamiento que probablemente hay personas que merecían tener un mayor reconocimiento de lo que tienen pero hay otra parte que va a ser innegable es decir Picasso al final es Picasso Goya al final de es Goya y por el hecho de que demos valor a cosas que merecen tener valor tenemos que también buscar un punto de equilibrio de entender que no podemos ver al mundo de los últimos 20 siglos con los ojos de hoy y quizá ahí es donde es más una reflexión que una pregunta creo que hay un poco una sensación que tengo que yo por eso discrepo un poco con algunas cosas de estos movimientos que quizá nos hemos pasado de frenada que llegamos tarde porque yo creo que ahora hay mucha más igualdad de la que hay yo también discrepo lo de la educación yo creo que a niños y niñas en líneas generales todos educan a sus hijos bueno pero vamos a escuchar hay algunas cosas que has manejado aquí primero no hablamos de feminismo cuando hablamos de Isabel la Católica pero Isabel la Católica fue aquella que educó a sus hijas que creó un ámbito muy digamos cultural importante que digamos tuvo unas iniciativas estupendas que sin ir más lejos es la os acordáis del príncipe de Maquiavelo que le atribuye a Fernando el Católico el hecho de la guerra de Granada y por eso lo considera un príncipe renacentista las crónicas ya te dicen que la guerra de Granada fue una cosa como la llamaban en Castilla la guerra de la reina es ella el modelo de príncipe renacentista quiero decir que no hablamos de feminismo y no proyectamos lo de hoy en día yo creo que en leyes a lo mejor no se conoce que Teodora escribió las novelae al código justiniano unas leyes que duraron 80 años muy interesantes o que por ejemplo Eleonora de Arborea jueza del siglo XIV escribió la carta de Lugu una de las consideradas debes conocerla de las primeras constituciones en el sentido de entender como ciudadanos el siglo XIV y ciudadanas a la gente o estableció la primera legislación sobre protección de animales es decir son cosas que se deben conocer yo de Picasso y de Dalí no te digo nada pero Remedios Varo que hace que no la conocemos se puede se puede valorar su obra con Dalí perfectamente y María Blanchard que es lo que tenemos y Artemisia Gentileschi en el barroco cuáles son las influencias de esas mujeres tú dices no no es que supongo que a veces cuando no conocemos los datos los decimos pensamos que son cuatro que han hecho cuatro cositas y que Goya es Goya claro y Artemisia Gentileschi es Artemisia Gentileschi y Lise Meiner es Lise Meiner ahí estamos dándole el valor que tiene cada uno entonces no se trata ni de proyectar ni de vamos un poco justo de tiempo sino de de hacer la realidad vale Arantxa hola buenas noches Ana yo primero quería darte la enhorabuena por el proyecto y de alguna manera también a la generalidad por haber tenido la visión suficiente para considerar que era un proyecto importante para apostar por él y para sacarlo adelante al margen de las discrepancias que yo pueda tener con lo que perdona no sé si quieres decir algo decía al margen de las discrepancias que pueda tener porque yo o sea yo no entiendo siempre las cosas desde un punto de vista de lo que suma o lo que resta o sea si ahora incorporamos a las mujeres por justicia no tenemos que restar a los hombres esto para mí es una cuestión básica de comprensión de la realidad lo que quería preguntarte dado que es un proyecto europeo es ¿qué visión hay de este mismo tema en los en los países en los que tenéis socios con los que estéis trabajando en este en este proyecto? Muy bien perfecto no es una cuestión ya digo de la generalidad de la asociación legado de las mujeres de la universidad de Valencia la universidad de Vilnius de también Glasgow City Council es decir la administración educativa escocesa el problema de la ausencia de referentes femeninos y las implicaciones de deslegitimación para las mujeres y de pérdida cultural para hombres y mujeres en general es un problema común europeo y así se entiende desde Europa por eso por ejemplo nuestro modelo que es además transferible a diferentes modelos educativos también se presentará en Europa para que pueda ser compartido por el resto de países esta ausencia es parecida similar de diferentes maneras en todos los países corregirlas para recuperar ese patrimonio cultural es algo en lo que todo el mundo está bastante concienciado y está muy de acuerdo de hecho muchas veces se habla de cifras pero nosotras lo que estamos haciendo es recuperando sus obras recuperando los grandes tapices las obras de arte para que cuando vean a Remedios Faro a María Blanchard se den cuenta que junto a Miró y a Picasso y a Dalí tenemos esas grandes pintoras que han tenido monográficos en el Reina Sofía en México y por ahí pero que pasan desapercibidas o han habido las grandes músicas o las grandes literatas entonces la recepción en Europa es buena es muy buena y ahora se nos han unido más países Francia Alemania en esta línea incluso también Jordania un instituto jordano donde toda la tradición enorme que de producción cultural que tienen las mujeres árabes algo que nos asombra porque nuestro prejuicio es estas mujeres parece que no han hecho nada pues no yo tengo una enciclopedia de más de seis mil mujeres y la producción de las mujeres desde el siglo VII hasta el siglo XX lexicógrafas matemáticas músicas pintoras es decir hay también en ellas encontramos grandes pero grandes como nuestras poetas andalusíes sin ir más lejos Walada Nasuni Ben Alcalay Hafsa Racunilla Lumna la gran bibliotecaria del siglo X de la mayor biblioteca del mundo Fatima Alfigri la madrasa una de las primeras universidades nuestro tercer tertuliano tiene algún ejemplo más cercano más de la tierra más de Castilla y León me decía antes darte la enhorabuena Ana por el trabajo hacer un comentario ha salido el nombre de Isabel la Católica Isabel la Católica eligió a una salmantina para aprender latín que da nombre además a un barrio de Madrid Beatriz Galindo la latina y quiero aportarle un nombre también una aportación desde Castilla y León que seguramente conozca una mujer de la bañeza Gloria Begué primera mujer decana de una facultad en España decana de la facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca en el año 1969 y vicepresidenta del Tribunal Constitucional quiero hacer una pregunta muy rápida ¿qué argumento puede dar a esas personas que creen que iniciativas como la suya son chiringuitos feministas o cuestiones en las que se gasta el dinero público y que no tiene mucho interés? ¿qué argumento se puede dar contra eso? Nada los datos es muy sencillo nosotros trabajamos sencillamente con datos con obras con cosas propables no con ideas cualquiera que diga que por ejemplo que no conozca la obra musical o artística literaria la científica dices bueno míralo porque corre el riesgo de quedarse en evidencia ¿vale? y creo que a nadie nos gusta quedarnos en evidencia quiero decir que desde aquí y desde Castilla hay grandes mujeres también tenemos más desde la reina por ejemplo María de Castilla que llegó ahí a Valencia ¿no? Lucía Medrano profesora en la Universidad de Salamanca ¿no? y muchas de las que o Beatriz Bernal escritora de novelas de caballería en el siglo XV hay grandes y desde la asociación el legado en las mujeres está haciendo una gran tarea recuperando a las escritoras de cada una de las provincias y también de las diferentes autonomías pero ya digo a quien hable de chiringuitos feministas pues nada que mire los datos porque sobre los datos nada es opinable pues Ana muchas gracias por atender a Castilla y León Televisión que tenga mucha suerte mañana en esa presentación en esa bueno puesta en escena en Castilla y León en este caso en Salamanca y bueno no me ha dado tiempo ni apuntar pero es un rosario de mujeres verdad desconocidas o silenciadas que me imagino que poco a poco se irán integrando en los libros de texto que ese es el objetivo final gracias de verdad por atender a Cuestión de Prioridades gracias a vosotros adiós bueno se nos termina el tiempo Ignacio un placer de Salamanca mañana puedes ir a ver esta presentación si es en Fonseca en Palacio Fonseca exacto Arantxa muchas gracias como siempre gracias no tardes tanto en volver no 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 y Alfredo te veo pronto por aquí yo ahora me voy a ir como todos los jueves a hablar aquí a la pantalla grande esa conversación esa charla que tenemos siempre Chema Nito y yo adiós Buenas noches Chema veo que tienes ahí en la ventana la propuesta de descentralización de Chimo Puig ya no sabe uno a qué atenerse José Luis el presidente valenciano quiere repartir las instituciones existentes mientras el gobierno prefiere esparcirlas de nueva creación y desde Vox se apuesta por todo lo contrario por descentralizar lo ya descentralizado recentralizar o descentralizar por suerte hay una tercera vía el ascenso 10 segundos dedicaste el lunes José Luis a comentar el ascenso blanquivioleta debo reprochártelo porque cuando suba el Salamanca club de fútbol no me cabe duda de que le dedicarás más tiempo vamos a ver nos ocupamos de los deportes lo justo en este programa como sabes que es más político aunque es cierto que un ascenso es una noticia importante el noveno ascenso en la historia del Real Valladolid ¿quién quiere recentralizar y descentralizar cuando es mucho más gozoso descender y ascender? el ascenso ha coincidido con la 14 Copa de Europa del Real Madrid allí sí que pudimos ver a Alfonso Fernández Mañueco e incluso a Felipe VI no sabemos si coincidirían pero esta semana se han visto otras dos veces el martes en la visita el martes en la visita del Rey a Ponferrada y el miércoles en la recepción del jefe del Estado al presidente de la Junta que es algo habitual tras las elecciones autonómicas observen observen la naturalidad y corrección con que nuestro presidente ejecuta la protocolaria inclinación de cabeza de salud al Rey manteniendo la espalda recta da gusto ver que queda algún político de los que guardan las formas en el encuentro posterior hablaron de crecimiento de empleo mundo rural o el reto demográfico y Mañueco recuperó aquel entrañable concepto de Juan Vicente Herrera el autonomismo útil pero como suele pasar en estos páramos nuestros mientras sobre las alfombras de los palacios se habla de grandes conceptos en el terrazo de las naves industriales se habla de recortes cierres y traslados sin duda la noticia más preocupante el tema de la semana es el anunciado cierre de la emblemática planta de Siro en venta de baños aunque es cierto que se habla de recolocar para 197 trabajadores en las otras plantas de la empresa pero la situación es de desacuerdo y es que el plan de competitividad de la empresa contempla un recorte salarial del 10% Siro tiene una deuda de 300 millones y estos ajustes son una exigencia de los nuevos inversores de la empresa Fíjate un 10% de recorte salarial mientras los pensionistas reciben un 2,5% de su vida y puede que un 7% el año que viene y mientras a los trabajadores públicos se les sube el sueldo un 2% siempre ha habido ganadores y perdedores en esta tierra nuestra de panes blancos y galletas tostadas Que sepas que yo desayuno a veces también galletas y esas galletas además Bueno, es la hora de la cena y la hora de marcharnos ya saben les espero el lunes a las 9 y media como siempre aquí en Cuestión de Prioridades descansen y disfruten este fin de semana Adiós